familia ya está de regreso el evento de ghost girl uno de los eventos más difíciles de farmear pero no se preocupen los tengo cubiertos les voy a mostrar otros 3dx free to play para poderlo hacer familia bienvenidos a un nuevo vídeo de yu-gi-oh duelings que saben que siempre los vídeos de farmeos cualquier farmeo los pueden encontrar en el canal así que suscribe y activen el botón de la campanita para que les llegue la notificación primero que nada para los que no lo tenían pues ya está disponible para desbloquear el personaje creo que también ya hay misiones para sacar unas cuantas gemitas extras por invocar su monstruo insignia así que ya saben la habilidad principal la primerita pues les pone el monstruo por si no lo tienen vale y aparte nos van a dar una nueva habilidad la verdad es que siendo que no es tan guapo así que vale y de las nuevas cartas no son estas dos no siento que están tan importantes pero tal vez quieras tener una copia de el alter gris y dolga otra opción de link 2 pero bueno como siempre recuerdo no se farmea por las cartas porque las cartas para o temprano las sacas todas no hay ningún problema más bien lo que quieres es las gemas extras que te pueda dar por los farmeos vale ahora sí vámonos a lo que son los decks primero les voy a mostrar un deck que teníamos como concepto la última vez recuerden si después de ver este vídeo y todavía no tienen un buen deck o les hace falta cartas de algún deck o no les convence algún deck les dejaré el enlace en la descripción del anterior vídeo en donde mostramos un deck de jinso un deck de claudianos varios decks diferentes a los que vamos a ver el día de hoy ya que en celo en todo caso pero sí y ahora sí ya he probado más este deck ya lo he mejorado un poquito es el deck de las amazonas las cuales lo que van a hacer es impedirse destruidas principalmente con la reina amazonas buscarnos un poco ya que el oponente se va a acelerar muchísimo ghost girl se acelera demasiado y también aumentarnos los puntos de vida para que al final el dragón al lado de ra haga su trabajo lo mate 100% y también tenemos el corazón ardiente aquí puede ser cambiado por cualquier carta que haga daño de penetración la que sea pero en caso de no tener esta es una que puedes conseguir en una estructura entonces nada más compras una sola copia y listo así la mayoría de estas cartas son free to play creo que las únicas que vienen en caja se me hace que son estas dos pero no son cajas viejas así que la mayoría ya las ha abierto por promoción ahora el número de monstruos que digo el número de cartas que necesitas para subir puntos de vida porque yo sé que no muchos tienen esta y aquí si a muchos les va a doler invertir en esta no es necesaria de hecho creo que el número ideal de cartas serían cuatro cartas nada más entonces ya tenemos tres cartas que son free to play precisamente y la última carta puede ser cambiada por amebi que es una carta que regalaron es esta carta que prácticamente lo mismo desde la mano te va aumentando puntos de vida nada más que le aumenta a los dos jugadores y nada más son 300 pero la verdad es que no es tanta diferencia y por aumentar al oponente tampoco es la gran cosa entonces sí esas son nuestras cartas free to play que tenemos como dije se hace muy barato yo le puse cinco por el hecho de que tuve muy mala suerte muchas veces y siempre me salían al final pues decidí aumentarle un poquito y de hecho en la repetición que seguramente estarán viendo en la parte derecha van a ver que también me sale casi al final me sale como en los últimos seis de turnos la primera de estas y luego los últimos cinco turnos la primera de estas y así sucesivamente pero si aún así como esto se van aumentando los contadores y todo eso no hay ningún problema digo si te lo podrían destruir pero siempre te vas a tener una segunda copia en la mano ya preparada a lo que sí es siempre va a tener nada más una y una por eso es que recomiendo si tener una copia de alguna carta que te pueda aumentar desde la mano para dejar espacio para que puedas usar el corazón ardiente y bueno que puedes sustituir entonces si quito una de estas pues podrás meter ya sea una copia de esta o una copia de esta cualquiera de las dos el objetivo de esta es ir limpiar un poco el bagro del oponente sus únicas preocupaciones es que te logran sacar el link cuatro rápidamente antes de que puedas tener tu carta de trampa pero casi siempre pues vas a poderla buscar de una u otra manera entonces no habrá tanta preocupación por ahí más que nada es el monstruo que también puede atacar directamente es igual es otra preocupación ahora como dije si no sacas amazonas es porque está sacando las cartas para recuperar puntos de vida así que vas a poder aguantar un rato vámonos al siguiente de que fue algo que se me ocurrió y que luego la misma xenofan mejoró esta misma idea pero bueno idea inicial es 100% free to play puede meter cualquier carta que se pueda invocar de manera especial no necesitan exactamente esto y estoy metiendo esto porque es lo que estoy acostumbrado y porque vienen en una sola estructura destini rulers 500 gemitas y ya tienes tres copias de esta dos copias de esta y esto es del candacar pero si hay muchas cartas que se pueden invocar de manera especial hoy en día así que no requieren este de exactamente solamente requiere es monstruos que se puedan invocar de manera especial de nivel 4 para poder hacer a utopía y que con la habilidad de orden del caos por cierto la habilidad se puede conseguir en misiones permanentes por si aún no la tienen ya con eso poder sacar la única carta que si vas a necesitar de una caja que es la subida de rango en world varian para poder evolucionar y sacar a este güey y ya con eso empezar a hacer tus equipamentos y poder negar al oponente este es muy bueno y esta es la principal razón por la que lo usan en caso de no tener ninguna utopía recuerden que ya fue reimpreso en brave hope una estructura de la cual también sale esta cosa que también es bueno tenerlo a dos negaciones muy buenas por si te sacan en el mismo turno el monstruo que ataca directamente más el link 4 según yo este se puede negar el link 4 porque éste es cuando se activa el efecto del link y ésta puede negar antes de que te ataque el monstruo chiquito que va a atacar directamente entonces negas primero el monstruo chiquitito y ya luego niegas el otro cuando active su efecto simplemente pon tu botón en en sí para que en el momento que entra en la battle face impidas que pueda atacar directamente el chiquito igual también puedes dejar que ataque directamente digo nada más recibirás el daño y como justamente le niegas el efecto pues ya no te podría destruir nada pero ahí verán ustedes el único problema de este deck es si te sacan la carta de trampa el paleozoico el leónidas que puede destruir cartas del back row te podrían destruir a esta cosa pero bueno lo antes posible quieres también equipar con otra carta tener dos cartas de equipo y que siempre va a elegir la que te está aumentando 3000 de ataque para poderte pasar por encima precisamente no tendrás que preocupar porque te destruyan esta negación al menos que lo saque súper rápido pero bueno otro pequeño detalle es que pues no se acelera tanto el deck o sea literalmente nada más tenemos a este sacando esta cosa y el refuerzos y bueno esto depende también de si tu deck es guerreros igual la repetición seguramente la estaban viendo en la parte derecha ahí van a ver cómo logramos superar pero eso sí vamos a necesitar a lo último una invocación extra yo estoy usando el dinaterio como esa última invocación extra también otra cosita que noté es que nunca debes de dejar dos monstruos en campo porque si no se aprovecha de ese segundo monstruo y te puede farmear simplemente un detallito y ahora sí nos pasamos a la versión mejorada de la xenofan de ese mismo deck con la habilidad de unión definitiva igual muy parecido lo que queremos hacer nada más que en este caso si podemos dejar dos monstruos pero siempre va a ser a este junto con el utopía para poder negar un ataque hay siempre aquí si vamos a necesitar negar un ataque de hecho tal vez sea la solución en el otro deck pero si es así entonces necesitarías tener dos utopías por lo menos aquí no necesitamos porque la misma habilidad te pone el segundo utopía vamos a tener dos utopías en el deck vale es igual el mismo objetivo poner muchos monstruos para invocar de manera especial lo chingón es que la misma habilidad te va a cambiar un monstruo gaga en un monstruo de estos y eso te va a poder invocar a otro monstruo desde la mano entonces ya con esto tienes tu invocación exit 4 y esto mejora el robo principalmente es lo que tiene este deck el robo ya podemos hacer muchos robos usando a los dododos por eso es que metemos a este y si tienen más copias de este también métalo de hecho que cartas podrían quitar podrían quitar las copias de ataque unido como verán en la repetición me paso demasiado por encima eso o sea este voy va a tener demasiado ataque y con el otro utopía en campo pues sí si lo superas el 10.000 o nada más un solo ataque unido así que podrán reducirlo a solamente una copia y como dije pueden meter otras dos copias de este igual ahí pueden ver qué otras cosas pueden meter de hecho yo aquí como free to play le metí a este para que pudiera acelerar este way el de un poquito el de y en último de los casos ya cuando prueben el deck y que vean que si les funciona y que si le está sobrando estas cartas en último descanso y no tienen nada más pueden meter jarras de codicia y listo pero bueno familia esos son los nuevos decks que les quería mostrar como dije si después de ver todos estos decks todavía no les convence les hace falta alguna carta lo que sea tienen el otro videíto con otros de expertos play mostré cuatro pero uno de ellos es el de amazonas entonces son otros tres decks básicamente así que tienen muchas opciones por ahí ahora sí me despido familia muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quiero agradecer a todos miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un saludo y nos vemos en la próxima bye